San Martín de Porres, que fue declarado en emergencia hace más de un mes por inseguridad ciudadana. Torturado, atado, sin comida y en cautiverio. Me arraparon el cabello, me golpearon, me pusieron el eléctrico. Me ataron con pita la mano, me taparon la boca con pita como una bola, me taparon los ojos, me amarraron las piernas. Un microempresario, dedicado a la venta de cerámicas y mayólicas en Lima Dorte, vivió 19 horas de terror. Dos delincuentes, haciéndose pasar como clientes, le hicieron un pedido y al reunirse, lo secuestraron. Reúnen la noche ya para finiquitar este negocio y es ahí donde lo privan de su libertad. Ahí justamente cerca a su local comercial, no fue en el local, sino cerca, lo citan a él. Entonces, llega un vehículo, lo suben, lo privan de su libertad y lo traen hasta acá. Es ahí que el señor ha permanecido desde las 20 horas de ayer hasta hoy día aproximadamente 15 horas. Los raptores lo llevaron hasta esta habitación alquilada, situada en el primer piso de este mueble, en la calle A, de la Asociación Los Chasquis, en el distrito de San Martín de Porres. Mi madre no tiene nada que ver en esto. Nosotros no sabíamos si era secuestrador, no sabíamos nada, pero él preguntaba, creo, a qué hora salimos, a qué hora entramos. A mí me parecía menos sospechoso, porque si uno está alquilando, hace su cosa normal, ¿no? En medio de amenazas, los criminales le exigieron dinero a la víctima. Tenían 40 mil, después tenían 20 mil, 10 mil, 15 mil, de ahí como vieron que no tenía más 370 en la tarjeta, y empezaron a llamar a la gente, ¿no? Para que le digan, le di un muerto casi cerca de 5.500 por ahí. Luego de que sus seres queridos pagaran por su rescate, los secuestradores abandonaron a este joven de 30 años de edad. Ya solo en el cuarto, tuvo que desamarrarse, él mismo, y descalzo, se dirigió a su casa, en donde se encontró con la policía. Debido a la espeluznante experiencia, ahora evalúa dejar su trabajo. Quiero ver otras opciones, de verdad, ya no pienso estar en estas cosas. Y quiero ver, de dejarlo. Bien, bueno. La persona que te ha tenido, ¿quién es en realidad? Venezolano. 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 ¿Cuántos más son encerrados? Eran tres hombres y una mujer. Los efectivos de la División de Investigación de Secuestros de la DIRINCRI se encuentran tras los pasos de esta banda que tanto dolor y sufrimiento ha causado. La DIRINCRI se encuentran tras los pasos de esta banda que tanto dolor y sufrimiento ha causado. La DIRINCRI se encuentran tras los pasos de esta banda que tanto dolor y sufrimiento ha causado.